en este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo configurar el sensor de exterior dg 85 de la marca parados se puede conectar de dos formas mediante el con bus es decir al mismo bus quería el teclado o se podría poner mediante el modo es decir como si fuera un sensor normal para que se puede instalar en otras marcas de centrales de alarma aquí la configuraremos en el modo con bus para ello vamos a utilizar una central paradox evo 192 un teclado k 641 con el que haremos las pruebas y el sensor de exterior dg 85 para la configuración la haremos a través del software babyware como muestra la imagen la conexión sería desde el combust de la central hasta los bornes del sensor que ponen red y black para alimentación y green y yellow para los datos bueno aquí tenemos la carcasa y aquí tenemos el sensor de acuerdo aquí tenemos un switch de acuerdo pues el uno lo vamos a poner en un para que digamos la central evo reconozca a través del combust el sensor para atrás del número de serie de acuerdo con lo cual la conexión sería red rojo black negativo green verde y yellow amarillo decir que sería iría igual que si fuese un teclado de acuerdo lo demás y te lo dejamos porque como vamos a programar a través de de la evo daría igual lo único el potenciómetro para la sensibilidad por lo demás vamos ahora a configurarlo como aparece en pantalla se puede configurar el sensor a través de los switches que lleva incorporado observando el recuadro rojo o también se puede configurar a través del software babyware que es más fácil para su configuración y de forma más gráfica bueno aquí estamos un nuevo 1292 de acuerdo y lo vamos a conectar los pasos que se van a conectar ya lo que tenemos que configurar es primeramente habilitar una zona para el deje 85 vale que aquí está como está conectado al bus aquí nos reconoce que está un módulo de seguridad el deje 85 de acuerdo durante todos vamos a configurar una zona vamos a 100 unidos a zonas vale y vamos a poner como la zona pongamos 9 de acuerdo para no haya ninguna en placa aquí nos vamos por la parte de abajo y aquí nos va a poner que este es el teclado vale y este es el sensor vamos a seleccionar ya sea automáticamente el número de serie y lo vamos a poner como instantáneo vale vale y lo demás lo dejamos como ésta damos a ok ok vale y ahora lo mandamos la información para ya que reconozca que hay una zona 9 vale ya no vamos a la parte de dentro del deje 85 para configurarlo internamente de acuerdo mirad primero el procesamiento de probabilidad simple o doble simple es para cuando sí que se quiera poner el sensor en modo cortina yo recomiendo que si lo va a poner en el exterior que sea en sistema doble de doble probabilidad indicado de la alarma es cuando pasa una persona pues que se encienda y demás indicado de señal de movimiento también parecido es pues entre conexión reconocimiento de sabotaje también es importante para cuando lo habrán que salte la alarma también se puede poner el modo prueba de campo para saber hasta dónde llega el sensor vale y la sensibilidad se puede poner desde 1 vale hasta 10 yo lo pongo como venía que es el 2 y ya está y el auto pulso de señal de señal procesión level vale esto es cuando digamos está en un sitio que hay muchas interferencias es para que si está en normal con que corte una saltaría si está en elevado en alto vale tendría que cruzar dos haces para que salta se le da alarma en exterior también recomiendo que sea en alto de acuerdo y damos a ok y le mandamos la información de acuerdo ya está mandando la información y ahora vamos a hacer la digamos el ejemplo real de cómo sería bueno aquí tenemos la central de 122 el teclado y el sensor vamos a gastar alarma vamos a ver aproximadamente 20 segundos vamos a comprobar que funciona el sensor ya configurado como hemos conseguido anteriormente 5 4 3 2 1 10 vale ya me ha detectado hasta toda la alarma que pasar a través de dos haces para que saltase la alarma de acuerdo vale ahora vamos a abrir el sensor a ver que nos pone en el teclado alarma en área 1 zona 9 es decir el sabotaje también lo reconoce con lo cual al abrir saltaría también la alarma vamos a cortar la alarma 1 2 3 4 de acuerdo cerramos otra vez una cosita interesante si esto me está parpadeando es muchas veces esta es el día o el nivel de sensibilidad que se le ha puesto pues yo cuando estaba haciendo las pruebas y nos indicamos que no conseguía quitar el parpadeo y leyendo instrucciones ahí ponía que el destello es el nivel de seguridad que es si está puesto el 3 el 2 o el 1 hace dos o tres de destellos digamos en sin niveles de sensibilidad perdón y esto es bastante fácil de configurar para el 122 está muy fácil atrás del con bus yo lo aconsejo y sobre todo que sea a través de doble probabilidad y el tema de la que te ha de cortar dos haces en vez de uno porque siempre existe en el jardín o cualquier sitio exterior siempre va a tener frases alarmas con lo cual mientras volvamos de una forma que sea para que no haya tantas frases alarmas muchísimo mejor y hasta aquí es la comprobación aquí termina este tutorial espero les sirva de ayuda para cuando tengan que configurar este sensor y también para saber cómo actúa dependiendo de la configuración que le hagamos un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias